Le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta semana, se trata nada más y nada menos del Dr. Carlos Rincón que ha estado muchos, muchos años en Marbella pasando consulta de oftalmología porque realmente este señor, este doctor ha sido un experto en quitar la miopía o sea, si hoy por hoy hay menos miope, es gracias a él, vamos a darle la bienvenida Dr. Rincón, bienvenido a los estudios de Sintonía San Pedro que nos alegramos mucho de volverte a saludar que has estado perdido, menos mal que te hemos encontrado, te hemos recuperado y nos va a hablar de qué ha sido de Carlos Rincón Sí, yo fui, hola, para los que no saben quién fui, yo fui el primero que operó miopía hoy precisamente hace 34 años aquí en Marbella, en Ricardo Soriano III Parece que fue ayer, en el antiguo Portilio, ahí era donde tenía mi clínica y se operó una chica, la primera en España y en Europa, una chica de Estepona que era policía municipal, se llamaba Esperanza Sánchez Sotano y ya en estos 34 años me he dedicado exclusivamente a la miopía y he llegado a un récord de 98 mil casos ya operados Fíjate que yo recuerdo desde las últimas entrevistas, porque yo te he hecho muchas entrevistas hemos grabado la consulta, cómo se retiraba la telita que creaba Se hacía la rayita, se hacía la rayita Sí, yo recuerdo eso totalmente y recuerdo que en una de las últimas entrevistas que yo te hacía te preguntaba por lo del LACE, la nueva tecnología que se utilizaba para la miopía y se hablaba del LACE, y ya, bueno, pues poco más hablamos porque con tu viaje, que has tenido récord, récord Guinness de haber operado... 387, 387 387, o sea... Ojos en 10 horas Y bueno, ¿por qué desaparece? ¿Por qué vuelves a Marbella? Cuéntame, ¿dónde ha estado? No, mira... Doctor, ¿dónde ha estado? Señor Rincón Para que sepan más o menos los telespectadores yo en el 87 fui a Bagen, Alemania, a probar el primer láser en el mundo entre nos reunieron a nueve científicos y entre ellos me eligieron a mí, tal vez por el más versado y el más joven porque era el más joven en esa época, tenía 36 años y entonces yo dije que sí, que evidentemente el láser no estaba listo pero sería el mecanismo del futuro me empecé a investigar mi cirugía y fabriqué una máquina, una maleta de cirugía refractiva portátil hice yo una rueda de prensa aquí en El Fuerte y fueron, creo, 34 periodistas vinieron de Málaga y Sevilla y operé a tres periodistas ahí sobre la marcha yo vestido así, llegué y operé ahí en la sala de conferencias y salieron automáticamente viendo lo que me sorprendió en eso es que iba a venir televisión española y resulta que me llamaron minutos antes diciendo que no, que no venían porque la cámara la tenían detrás de la pantoja que iba a comprar un kilo de arroz entonces eso tal vez fue una de las cosas que detonó antes entonces dije, no, me voy de aquí también estuve tratando de investigar la visión artificial inteligente me fui a la ONCE de Madrid a decir que yo estaba investigando la visión artificial inteligente que me pusieran con el equipo de investigación de la ONCE y resulta que dijeron que no, la ONCE no tenía nada vamos a ir abreviando porque tiene muchas cosas que contarnos y se nos va el tiempo así que vamos a lo actual y bueno, que has estado en política has estado ahí en Colombia muy, muy, muy intrusido en la política pero que también la has dejado atrás a faceta y ahora tenemos que hablar de la nueva faceta del doctor que es la literatura él es un... literato irreverente, sí yo hago una literatura irreverente irreverente es aquello que no le tiene respeto a las cosas preestablecidas ni de poder entonces hago una literatura de pasatiempo hago monólogos hago guiones de películas, de teleseries de programas de televisión y la última obra, para decir lo que quieres saber es lo que se avecina con la llegada del Viagra femenino pero por ejemplo, esta literatura ¿cómo emprendes tú? porque después de tu doctorado y de trabajar en la formología tantísimos años ¿cómo decides ahora y después de tu carrera política decides dedicarte a la literatura? sí, porque había una editorial que se llama La Oveja Negra que es la más importante de Colombia me dijo que escribiera mi vida que ya era que era muy de mucho interés sobre todo porque yo vine aquí con 40 dólares y he hecho mucha carrera creé un imperio y tal entonces resulta que hice mi libro que se llamaba Visión y Vida del Doctor Rincón y resulta que salió gracioso y mucha aceptación entonces después escribí otra novela que se llama ¿Cómo dejar de ser huevones los colombianos? y ser felices en el intento y era de risa hice un recorrido por Colombia porque eran los colombianos yo creía que eran tontos, gilipollas alias se dice huevón entonces salió graciosa y luego me dediqué hice el tráfuga hice la reconquista que es una novela muy macondiana de cómo sería por ejemplo en un pueblo colombiano que ligara nuevamente a los españoles es un acto de imaginación y de creatividad muy elogiado por varias gente que sabe del tema y entonces ahí me surgió la idea de seguir haciendo obras de teatro y me imagino que tendría también mucha aceptación entre tus lectores y te habrán pedido que siguiera porque eso también si uno se ve animado y se ve apoyado por los demás yo pienso pues que te vuelve más creativo no, a mí me pasa todo lo contrario igual en política la gente no me votaba ni mi familia porque no quería que dejara la medicina eso me está pasando en la literatura yo voy a cualquier RCN Caracol a vender un guión y me dicen doctor Rincón si es de medicina si es de otra cosa no porque usted vende es de medicina no vende de literatura y estoy estigmatizado de esta manera y de verdad lo siento porque creo que mis obras valen la pena entonces hablamos de la bueno vamos del Viagra femenino al formar del Viagra porque realmente cuando tú me dices bueno el Viagra femenino que ya has conocido el Viagra masculino en el hombre el efecto que causa y el derivado también del Viagra que tiene otro nombre Siali Siali que ya va a salir lo que pasa es que yo me he inventado para mi obra de teatro que va a salir en forma de corazón y de color rosado entonces yo pronostico que es lo que puede pasar en el mundo todas esas alteraciones que va a ocurrir porque el Viagra en los hombres si afecta los potenciales que lo ponen a un energético y más fuerte para hacer el amor en el Viagra femenino la problemática o diferencia es que ahí le pueden disponer del sexo por lo tanto la alteración no es lo mismo que sale el Viagra masculino que no pasó nada pero que en el Viagra femenino si pues que ellas pueden disponer del sexo va a ser vendido en las grandes superficies el día de la presentación van a hacer colas interminables las mujeres inclusive acamparán ocho días antes para comprar pero la cosa curiosa es que yo le pedí a la empresa que lo fabrica que me diera un adelanto así para yo divulgarlo entonces dijeron que en una encuesta de muchas mujeres las mujeres querían probar el Viagra no con sus parejas por lo tanto de ahí empieza a dediarme la cabeza y he hecho un pronóstico una visión de que es lo que puede ocurrir en el mundo las mujeres por ejemplo te voy a hacer un adelanto las mujeres dentro de 5 años andarán con un detector de Viagra por si va a una discoteca cualquier interesado le echa una pastilita de color rosado en forma de corazón y la mujer se pone cachonda se pone alegre y claro entonces la mujer para evitar eso tiene que andar con su detector por ejemplo los camioneros o hay gente que se ausenta de casa tiene que andar con un lápiz que será en forma de color verde ¿me entiendes? por si en su ausencia la mujer ha tomado la pastila en forma de Viagra entonces eso está en tu libro no, no en mi obra de teatro esta es una obra de teatro y no ha pensado hacerlo también porque normalmente siempre sale el libro y luego se representa o bien en película o en comedias y tal ¿no? pero sin embargo tú lo has hecho específicamente para hacer para teatro es que por ejemplo el Viagra el monólogo de la vagina hace 18 años que salió por un inglés lleva representantes en ese entonces en 72 países del mundo o sea es una de las obras de teatro que va a romper todos los récords entonces yo creo que con el Viagra femenino las mujeres son las que deben estar interesadas los gobiernos el clero en averiguarme el visionario rincón qué es lo que dice qué es lo que puede ocurrir por ejemplo un adelanto es que las empresas de aviación le tendrá prohibido a una mujer pildoreteada que suba a un avión porque qué tal que se ponga ahí cachonda y terrible no la mujer pidiendo rápido aterrizar porque claro entonces es una especie de macondo de macondiano de qué es lo que puede pasar una visión de la vida que va a pasar la iglesia tomará partido habrá detector para las monas por si ellas irreverentemente la toman o no ¿me entiende? habrá unos inclusive en un espacio aéreo neutral para poder haber una herencia orgasmológica y entonces tiene que dar prioridad a ese avión que vaya porque el piloto puede ser requerido si apartamos un poco el humor en este monólogo que va a representar dentro de poco si quitamos la parte de humor la realidad ¿cuál sería? la realidad sería que sí que se va a vender como una pastilla pero claro habrá mujeres de frígidas no frígidas y tal y habrá clasificación de acuerdo a los consumidores la facultad de medicina tiene que abrir una facultad o una asignatura una catedra sobre orgasmología para que los médicos puedan atender una urgencia orgasmológica en un hospital habrá una sala especial todo decorado en los trabajos donde hay grandes aglomeraciones tendrá que hacerse una sala XX porque el paciente o la señora o el señor puede tener una ofrencia orgánica y tiene que recurrir a ese sitio los soldados también el cámara se ha vuelto de risa porque no más que imaginarse la escena y la situación realmente te provoca la risa es que es un humor inteligente o sea en mí se reúnen ciertas cualidades soy médico por ejemplo el monólogo del culo de las tetas y el pene el del pene es muy interesante sobre todo para las mujeres que quieren saber qué es lo que piensa el pene cuando la primera eyaculación cuando está con la esposa cuando están con la amante el pene se da cuenta cuando está con la esposa cuando está con el amante como lo friegan como lo besan quien lo besa si lo besa la mamá eso sería muy interesante es un humor culto o sea no es un humor vulgar no no es un humor culto yo soy médico anatomista entonces claro entonces medicina entonces cuento la historia de lo mismo de las tetas del culo y del pene desde que nacen desde embrión hasta que envejecen y van envejeciendo es una ocurrencia yo creo que es un teatro para las mujeres preferencialmente pero este el del viagra femenino es que yo lo digo es que los gobiernos deben al menos escucharme porque puede cambiar mucho mucho el ritmo de la vida o sea es muy importante eso que tengan en cuenta que puede ocurrir porque está comprobado que la mujer cuando se dedica cuando es viciosa o no viciosa sino aficionada vamos a poner es más aficionada que cualquier hombre por ejemplo en el caso del bingo cuando yo recuerdo hace 25 años que llegó la fiebre del bingo y las mujeres se encogieron un enganche al cigarro ahora están fumando más que los hombres o sea la mujer por eso yo pronostico y visionizo el futuro que puede ser bastante catastrófico si no se toman las medidas habrán que libros de reclamaciones peluquerías especiales habrán tipos de insonorización las mujeres tendrán que hacer cursos para saber gemir para saber gruñir para saber escandalizar y no ridiculizarse con el amante los padres tendrán que una asociación de padres separados como estudiar arte dramático no, no es otro mundo es otro mundo yo lo miro desde un punto donde el viagra femenino va a imponerse ¿me entiende? habrá reuniones en la ONU donde países a favor países en contra se da un empate yo pronostico eso que se va a dar un empate al mundo ahora qué es lo que piensa los países desarrollados y también lo más importante qué piensan los partidos políticos bueno cada que ha mencionado los países de África que está la mujer no tiene ningún protagonismo pues ahí no sé qué puede pasar hablar de ese tema parece que es imposible no, no, no allá al contrario las mujeres que viven con unos señores mayores los señores mayores tendrán que hacer cursos de adaptación a la nueva exigencia del orgasmo por parte de las mujeres las mujeres preferirán a los chicos jóvenes que puedan tener multiorgasmos con ellos los chicos tendrán que hacer como a la carta ir a domicilio hacer una urgencia orgásmica hay países que bueno que incluso evitan que eso que la mujer tenga orgasmo y de hecho pues será todo lo contrario los hombres tendremos que ir a adaptarnos ahora el Kama Sutra se ampliará ya no serán 69 posturas serán 185 185 harán total posturas o sea aumentará o sea el ámbito sexual de las mujeres por ejemplo habrá asociación de padres separados porque las mujeres preferirán a los jóvenes que tengan multiorgasmos les dejarán a sus hijos con los padres para irse con los chavales que le puedan satisfacer esto es un nuevo orden de cosas el mundo y los partidos tendrán que tomar conciencia y los partidos por ejemplo el partido conservador dirá que eso no que se va en contra de las leyes de la religión esto puede dar también una opción al libertinaje porque una cosa es tener libertad de presión si si por eso lo que comprar en la farmacia claro como el que va a comprar una pastilla para dolor de cabeza y bueno realmente si pero también hay que de acuerdo de acuerdo a las encuestas de acuerdo a las encuestas el 80% claro en un país desarrollado la mujer tiene orgasmos pero en países subdesarrollados solamente el 3-4% por lo tanto va a haber una revolución totalmente catastrófica si no se toman las debidas los debidos órdenes y medidas por ejemplo el código policial tendrá que cambiar las peluquerías habrán cilias para las tomadoras de la pastilla y otras que no para evitar los conflictos porque unas las tratarán de prostitutas a las otras y las otras precisamente hay un código policial un libreto inclusive ha hablado un número exclusivamente para atender las urgencias orgásmicas o cualquiera los abogados también tendrán que cambiar el código penal ya que se puede considerar la toma indiscriminada o en ausencia del marido como falta grave para pedir un divorcio tú eres monólogo que vas vas a presentar también en Marbella próximamente ¿lo has hecho ya en otras ciudades? sí el problema que es lo que yo siempre me pasa es que la gente no quiere que se la medicina el otro día estuve en Melgar ¿se escandalizan cuando se habla? por ejemplo ¿se escandaliza uno a hablar de ese tipo de temas? no porque yo yo no soy payaso o sea no la gente se ríe de la imaginación de la creatividad que tengo para ser gracioso y como se imaginará que va a ser el mundo con esa proyección que yo hago con esa visión que yo doy de lo que va a ser el futuro ¿me entiendes? eso mi humor es un humor inteligente no es vulgar ni no 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 o sea tú ves el monólogo del culo que es la diferencia de pedos y tal como lo expreso yo y tú te pones a pensar si eso es así eso me ocurre oye claro puede ser verdad tal o sea pongo a funcionar y también mi teatro que yo hago es interactivo o sea yo estoy actuando y de pronto ya un extra amigo mío evidentemente se mete a reprocharme a mí inclusive nos pegamos en el escenario y tal y la gente cree que es un telespectador me sacan lo sacan al otro y a lo último nos despedimos los dos entonces la gente queda y también lo novedoso de esta obra de teatro es que no es repetible o sea yo improviso hoy una cosa mañana otra y como va a alterar toda cualquier cosa en la sociedad inclusive los ciclistas los corredores de fórmula 1 todos están pues pueden ser llamados en plena urgencia de competición porque la mujer tiene una urgencia orgánica se puede paralizar la carrera tal o sea hay muchas cosas que le puede uno inventar me entiende cualquier cosa y además yo le puedo decir al público de qué tema se puede alterar si hay un abogado me dice que quiere cómo se va a alterar la abogacía yo digo la abogacía el código con palabras técnicas y todo o sea que es un teatro oculto me entiende que de mucha altura un humor fino y sobre todo muy informativo o sea que yo le enseño a la gente le voy datos píldoras científicas que el orgasmo se liga a los 15 minutos que el el pene máximo 18 lo normal lo que sea entonces les voy explicando ciertos datos científicos que la persona tiene que ir captando porque son reales si no no también se ríe pero al mismo tiempo la persona todo espectador sale con una visión diferente del sexo y también estará pendiente de lo que se avecina bueno doctor pues a veces vaya a ser esto porque estaremos con una cámara ahí grabando no al día de la presentación me imagino que estarán pendientes del día de la salida de este producto porque también después se acompaña además para Fernalia después vendrá la bebida que es mejor para pasar la pastilita de Coca-Cola irá que otra que la Pepsi la otra todo el mundo se anotará porque son las mujeres irreverentes las que van a tomar esta pastilita esto va a revolucionar el mercado no total el mundo el mundo habrá un antes y un después pero el mercado más porque irá claro con la bebida con la comida con todo claro y habrán en las discotecas camas portátiles para en caso de que una urgencia se le podrá atender a la chica claro eso es muy gracioso muy interesante que a mí me gustaría que la gente fuera pero claro no encuentro sal aquí en Marbella inclusive lo quería hacer gratis o una asociación de mujeres que son las más interesadas yo estaría en disposición de actuar para ellas porque a las mujeres les puede interesar para que vayan tomando su postura esto puede ocurrir o sea todo lo que cuento es posible lógico que desde una cosa macondiana pero si tú lo analizas que lo más interesante de este teatro es que si tú lo analizas dices sí puede ser y puede ser esto por esto y esto ¿me entiende? todo lo que yo digo es realizable es posible dentro de una postura lógica de entendimiento y de convivencia ¿me entiende? y esto va a ocurrir bueno pues entonces estamos a la espera porque estamos deseando de verlo en escena verlo en escena no sé si se puede hacer como un poquito de introducción pero me encantaría también doy otras conferencias sobre la generación perdida o sea yo soy conferenciante en universidades y he cogido esto de la generación perdida para explicarle a los padres y a los chicos el mal que se están convirtiendo una carga para la sociedad porque ellos se creen que con la telefonía e internet porque saben un poquito ya se creen cultos y se han alejado de la sociedad entonces por eso si hay padres interesados en o colegios o padres de familia o a las mujeres yo les doy una charla sobre eso les doy argumentos que pueden hablar con los hijos de qué manera podemos encauzarlos reencauchotarlos en una sociedad más acorde a las necesidades y a la evidencia real de esta sociedad lo que pasa es que los niños se hacen los desentendidos y no se llevamos como explicarles que no que van por mal camino porque se ha roto el lazo de comunicación me gustaría que los padres de familia que me están escuchando si yo estoy yo ya voy a estar aquí 15 días quiere que les doy una charla sobre la generación perdida me gané yo fui condecorado por la UNESCO hace año y medio en París sobre de las 8 personalidades de América y lo curioso fue que cuando preguntó que por qué porque fueron de París a verme yo inventé un sistema para vivir gratis para dar rentabilidad a la familia en fin para dar mejor confort y por eso fui condecorado de las 8 personalidades para vivir gratis para vivir gratis pues no de mucha idea porque yo creo que ya hay muchos vividores no, no, no es un sistema es un sistema de arrendamiento como leasing en la cual por ejemplo aquí en Marbella hay mucha gente que pierde el dinero o el apartamento porque no hay un centro informativo de parte del gobierno en la cual necesito 50 mil euros y llega otro ¿qué es lo que le pasa? oiga mi casa me la van a rematar al menos salve 50 se salva 50 pero nadie todo el mundo sabe las necesidades que está uno mismo pero no las comunica no hay un centro ¿me entiende? de aglomeración entonces donde puede uno recurrir y se puede salvar su casita si otro le ayuda pero estamos a despensa de los bancos pues los bancos van a lo suyo la obligación del gobierno es poner los medios para que esto no ocurra solamente con un centro de informatizado de necesidades sociales de la sociedad esto yo estoy en disposición inclusive yo ahora soy asesor de gobierno estoy bastante yo soy creativo ya te lo he dicho yo creo manera de gobernar de esto y tal sería muy interesante que me escucharan los gobernantes de España y al menos escucharían otra versión y también el por qué me condecoraron en París en temas sociales que lo voy a poner al servicio de todos los españoles claro no debes de dejar tu carrera política debe de seguirla porque con lo que hablas como te expresa y lo que reivindicas pues mira yo creo que te votaría mucho sí pero es que en política la honorabilidad no es rentable es verdad bueno pues nada yo creo que con estas palabras vas a recibir mucho aplauso por parte de muchos ciudadanos que te estén escuchando y realmente no ha encantado recuperar a Carlos Rincón en Marbella que espero que te quede ya sí voy a venir por aquí voy a poner mi base pero de literatura no no de oftalmólogo posiblemente no ejerza más aunque estoy en la cresta de la ola todavía en Colombia pero 80 al mes nunca se puede decir está bueno beberé Carlos así que con lo polifacético que eres y una persona tan inteligente y que vale tantísimo seguramente que siempre estarás renovándote y creando y nosotros nos encanta estar aquí para seguirte Carlos muchas gracias por venir hoy aquí a nuestros estudios y mantendremos informado a todo el mundo del próximo monólogo ya diremos dónde, cuándo y ahora vale gracias muy amable enhorabuena por toda esa investigación que llevas de la viagra de la mujer pero bueno pues nada vamos a publicidad unos minutos y volvemos enseguida